Entonces miremos estas letras con sus simbolismos. Y aquí en esta gráfica vemos que, bueno, aquí está esta columna, las letras hebreas en su forma moderna, el nombre de las letras. Pero aquí vemos el símbolo que cada letra tiene. Y en época de Moisés, hace miles de años, más o menos así se escribían las letras. Eran más como dibujos, como jeroglíficos. Entonces si comenzamos con el Vav, que lo vemos acá. Vemos que el Vav tiene como una forma de un clavo. Y eso es lo que significa. Es como un clavo. Asegura, aumenta, es un gancho, conecta dos cosas. Por eso es que gramaticalmente se utiliza como I. Conecta dos palabras, conecta dos cosas. Y su símbolo es como una estaca de carpa. Es como un clavo. Y es más, parece como la letra I en el español. Entonces el hecho que vemos este I o este Vav como prefijo al Alef Taf, significa que el Alef Taf está conectando dos cosas. Pero primero miremos qué es el Alef Taf en simbolismo. El Alef, aquí lo vemos, que es la primera letra. En la antigüedad se dibujaba como la cabeza de un buey. Cuál significa fuerte, poder, el líder. Un buey es el que va adelante llevando la carga, con el yugo pesado. El Taf, como ya vimos, la última letra del alfabeto, significa una marca, una señal, una firma. ¿Y cuál es el símbolo de esta marca? Es una cruz. Cuando Moisés escribió este Alef Taf en el Torá hace casi 3.000 años, simbólicamente él estaba dibujando el símbolo de un líder en una cruz. ¿Y entonces cuál es el símbolo del Alef Taf con el Vav? Es el líder en una cruz con estacas o con clavos. ¿Cierto? Esto era cientos de años antes de la llegada de Cristo que Moisés estaba escribiendo y dibujando esto en el Torá. Entonces, volviendo al Génesis 1.1 y viendo esto ya en su sentido simbólico y gramatical, vemos que el Alef Taf tiene su Vav, cual indica que él está conectando dos cosas. ¿Qué dos cosas está conectando? Está conectando el cielo y la tierra. Él es la escalera que vio Jacob en sus sueños. Él es de quien nos habló Juan en el Evangelio por donde suben y bajan los ángeles. Y aquí lo vemos conectando el cielo y la tierra en Génesis 1.1. Así que el punto que quiero hacer es que Yeshua estaba conectando el cielo y la tierra desde el principio. Desde la primera creación han habido ángeles entrando y saliendo de la tierra. Lo cual me trae al argumento que quería hacer de que la tierra tenía países y población antes de la llegada del hombre. Entrando ya al segundo capítulo de Génesis, vemos una pequeña lista de países o por lo menos son territorios con fronteras. Hay por lo menos cuatro nombrados aquí. Cuáles son Edén, Jabila, Kuz, que si no estoy mal es la tierra de Etiopía, y Asiria, que hoy en día es Irak. Entonces, si el hombre no existía todavía, o por lo menos la población humana no existía, ¿por qué hay territorios definidos? Vemos que hay mucha información geográfica para un mundo donde población humana no existe. Los ríos tienen nombres, los territorios tienen nombres, etc. Pero, si tomamos en cuenta de que Dios creó la tierra para que fuese poblada, para que fuese habitada, entonces yo pienso que eso también aplicaba para Génesis 1.1, para la creación original. Y creo que hay evidencia en la Biblia para mostrar que había poblaciones angelicales aquí en la tierra. Por ejemplo, Génesis 3 nos introduce a Satanás por primera vez en la Biblia, y esto es después de los seis días de renovación. Después de estos seis días, vemos el Edén hermoso, paradisiaco, y vemos a Satanás. Pero aquí, Satanás es una serpiente. Estamos viendo a Satanás en su estado post-caída. Esto es resultado de su rebelión, esto es después de la rebelión. Sin embargo, esto no era su aspecto original. Cuando Dios creó a Satanás, lo creó como un ángel muy, muy hermoso. Y vemos a esta hermosura de Satanás, curiosamente, en el huerto de Edén. Voy a tratar de explicar esto de la mejor forma posible, pero va a ser un poco raro. Aquí va. En Ezequiel 31, Dios le habla al profeta Ezequiel para que le dé un mensaje al faraón, rey de Egipto, ya que faraón se volvió muy altivo, muy orgulloso, muy poderoso. Este era un mensaje para él acerca de esta situación. Dios comienza comparando a faraón con el asirio, ya que el asirio también venía de un reino muy poderoso y muy orgulloso. Y de pronto pasa a compararlo con un cedro, un árbol de muy alta calidad. Y empieza a usar la descripción de este árbol, de su grandeza, de su hermosura, y de cómo era más grande que todos los demás árboles. El preferido de todos los animales para ir a este árbol, para las aves del cielo, para sus nidos, para las bestias del campo, la sombra, para las naciones. Y que este árbol era tan hermoso que se volvió altivo, orgulloso. Pero de pronto pasa algo extraño y es que ya no está hablando de los cedros en Líbano, sino ya está hablando directamente acerca del huerto de Dios, el huerto de Edén. Bien, entonces para repasar, es una palabra, un mensaje para faraón, pero rápidamente pasa a la comparación con un asirio, cual rápidamente pasa a la comparación de un cedro en el Líbano, y cual termina yendo al huerto de Dios, al huerto de Edén. ¿Ustedes se acuerdan de esa película, Inception? Aquí en Colombia se llamaba El Origen. Una película bastante rara, ¿no? De un sueño dentro de un sueño, dentro de un sueño, dentro de un sueño. Bueno, básicamente así está configurado este mensaje en Ezequiel. Siendo una ilustración dentro de una ilustración, dentro de una ilustración. Este es el origen original. Ahora, en la película el tema se trataba de espionaje corporativo, y los personajes ingresaban en sueño, dentro de sueño, dentro de sueño, con el fin de robar información. Pero aquí en Ezequiel 31 el tema es la arrogancia y el orgullo, y entra en ilustración dentro de una ilustración dentro de otra ilustración, con el fin de llegar al corazón de la arrogancia y el orgullo. ¿Y cuál es el corazón? ¿Cuál es el centro de eso? Pues es nada más ni nada menos que Satanás y la primera rebelión contra Dios. El mensaje de Dios a Faraón de Egipto va al inicio y al corazón de la arrogancia y el orgullo. Y esto sucedió en el huerto de Edén. ¿Por qué sucedió ahí? Porque allí estaba Satanás. No como una serpiente malvada, sino que allí estaba antes de la caída, cuando aún era un hermosísimo ángel. Entonces, continuando con Ezequiel 31, ya estamos en la ilustración más profunda de esta narrativa, cuál es en el huerto de Edén. Porque aquí está Satanás. Ya los cedros que está hablando aquí, se está refiriendo a los ángeles que estaban en Edén. Esto demuestra que el Edén era un territorio poblado por ángeles. Esto era antes de Génesis 1-2. Esto es probablemente millones de años antes de la llegada del hombre. Sigamos leyendo. Las aves no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a sus ramajas. Estamos hablando de Satanás. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él. ¿A quién? A Satanás. En su hermosura. Yo, Dios, lo hice hermoso con la multitud de sus ramas y todos los árboles que se está refiriendo a ángeles del Edén que estaban en el huerto de Dios, tuvieron de él envidia. Así de hermoso era Satanás. Y aquí comienza la arrogancia de Satanás. Bueno, el resto de la narrativa habla de su caída, pero teniendo en cuenta la configuración al estilo película El Origen, ya esta narrativa empieza a salirse del Edén y volver a su protagonista original, cual es Faraón. Y esa transición no es muy clara, es algo confusa, porque uno no sabe exactamente dónde está hablando de Faraón o dónde está hablando de Satanás o si está hablando de ambos personajes al mismo tiempo. Pero si seguimos en la narrativa, vemos algo interesante. Obviamente, empieza a hablar en un lenguaje como muy referente a Satanás y dice, Obviamente, lo primero que viene a mente es Génesis 1.2. Detuve sus ríos y las muchas aguas fueron detenidas. Recuerde que en 1.2 el Espíritu Santo estaba sobre muchas aguas. Todos los árboles del campo se desmayaron. En el Edén, los ángeles decidieron seguir a Satanás. Satanás convenció a un tercio de todos los ángeles a seguirlo. Aquí viene lo interesante. Del estruendo de su caída hizo temblar a las naciones. O sea que su caída fue algo tan tremendo, tan impactante, que hizo temblar todas las naciones del mundo. Así de intenso fue esta expulsión de Satanás. Así de fuerte fue su caída. Con todos los que descienden a la sepultura y todos los árboles escogidos del Edén, los ángeles que se rebelaron con Satanás en el Edén, también fueron expulsados, echados a lo profundo de la tierra. Así que la rebelión comenzó en el Edén. En un Edén pre-humanidad, lleno de ángeles. Otro ejemplo lo vemos en Ezequiel 28. Otra vez más es una profecía con la configuración de un mensaje que se convierte en una ilustración y regresa otra vez al mensaje original. Esta vez el mensaje es para el rey de Tiro. ¿Se acuerdan de Tiro? Otra vez más el tema es acerca de la arrogancia y el orgullo. Otra vez este mensaje se transforma a la narrativa de la caída de Satanás. Dice, Tú, hablando de Satanás, eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y entonces aquí habla de su aspecto, su aspecto muy hermoso, la creación de él, una creación majestuosa. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Una vez más vemos que la maldad vino de su altivez, ya que era tan hermoso, demasiado hermoso para su propio bien. Y una vez más vemos la acción de Dios que lo arrojó a la tierra con toda su furia. La rebelión comenzó en Edén, pero rápidamente se trasladó al cielo, porque allí es donde Satanás quería tomar el poder. Y eso lo podemos ver en Isaías 14. Otra vez este mismo tipo de profecía, otra vez con esa configuración no lineal tan característica de la Biblia y de Dios. El mensaje esta vez es para el rey de Babilonia, quien igualmente sufre de altivez, de orgullo, y se transforma otra vez en la narrativa del diablo, de Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que debilitabas a las naciones, ¿podrás estar hablando de esas naciones de Génesis 2? Incluso más. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al altísimo. Y una vez más la misma consecuencia que ya hemos visto, el Señor lo derriba con furor a los lados del abismo. Así que los científicos casi acertaron en su hipótesis de que un evento catastrófico acabó con toda la vía terrestre, solo que se equivocaron con el elemento principal. No fue un meteoro gigante, fue Satanás, y millones de ángeles caídos, arrojados violentamente a la Tierra, acabando con todo en existencia. Y la Tierra se convirtió en caos. Pero Dios no iba a dejar las cosas así. Él regresó. Regresó por su creación. ¿Por qué? Porque Él creó la Tierra con una razón y con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, tal vez podamos ver eso si otra vez conectamos el libro de Apocalipsis con el libro de Génesis. Repito que estos dos libros se encuentran en el mismo punto. Y si analizamos el fin de las cosas, esto nos lleva al principio. Entonces, ¿cuál es el fin de todo? ¿Cuál es el fin, el final de todo el libro de la Biblia? Bueno, el final es de regresarnos al comienzo, al principio. Donde el hombre estaba en una comunión perfecta con su Dios, con su Creador, viviendo en un hermoso, perfecto, paraíseaco mundo lleno de amor, lleno de luz, lleno de vida. Dios creó el planeta Tierra para su Hijo Jesucristo. Para vivir con la humanidad. Así de grande es el amor de Dios por la humanidad. Él quiere vivir con nosotros. Y no iba a dejar un pocotón de ángeles rebeldes, ni va a dejar un pocotón de humanos rebeldes dañar sus planes ni su propósito original. Así que una vez más, Dios comenzó con su creación. En este caso, una recreación. Y dijo, sea la luz. La cual nos lleva a una pregunta interesante. ¿Cuál es esta luz? Pregunto porque esto va dando inicio a lo que son los seis días de creación. Así que esto es el primer día. Pero el problema es que el sol viene en el día cuatro. Entonces, ¿cuál es esta luz? Para responder esto, tenemos que volver a la Biblia interlineal. Porque solo veremos la respuesta en el lenguaje hebreo. Ahora, si buscamos la palabra hebrea, luz es la palabra or. Si así se pronuncia. Se escribe Aleph, Vav y Resh. Aquí está otra vez. Aleph, Vav y Resh. Ahora, con el artículo la, hablando de la luz, es con la letra hey. Cuál indica el artículo ha. Ha or. Hey, Aleph, Vav, Resh. La luz. Pero cuando Dios vio la luz, que era buena, ¿qué luz fue la que vio? Pues hay algo particular en la forma en que se escribe en las escrituras originales hebreas. Cuando Dios vio esta luz de aquí, está escrito de forma diferente. Hey, Aleph, Vav, Resh. Pero está conectado a un sufijo que no es una palabra. Es el Aleph, Tav. Es Jesús. Pueden ver que no tiene traducción porque no es una palabra, pero está conectada a la luz. Es una luz especial. Es la luz Aleph, Tav. Jesús. Entonces, la luz que vino al mundo en Génesis 1.3 era nada menos que la luz del mundo. El Mesías, Yeshua, Hamashiach. Ahora, ¿qué significa tener a Jesús como la luz del mundo? Significa que no necesitas el sol. Se los mostraré. Una vez más, vayamos al libro de Apocalipsis para poder apreciar el principio desde el fin. En Génesis 1.1, en la creación original, Dios estaba viviendo acá con toda su creación terrestre. Con los dinosaurios, los animales, la vegetación y los ángeles. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios vive en el mundo? ¡La ilumina! En el libro del Apocalipsis, cuando Él retorne, Él va a estar viviendo en Jerusalén. Y como podrán leer, Jerusalén ya no va a tener más noche. No va a necesitar más el sol, ya que su presencia va a iluminar toda la ciudad. Su hermosura y su gloria no solo son luz espiritualmente hablando, sino que también es luz físicamente hablando. Por esta razón es que cuando Moisés hablaba con Jesús cara a cara en el monte Sinaí o en el tabernáculo, su cara terminaba iluminada por horas, tal vez por días, no sé. Lo particular de Moisés es que él era el único profeta que hablaba con Dios cara a cara. Y al hacerlo, la piel de su cara quedaba iluminada, literalmente. Parecía un poste de luz después de cada conversación con Jesús. Así que básicamente toda la vida que existía en Génesis 1.1, antes de la caída de Satanás, antes de los seis días de creación, probablemente millones y millones de años de vida animal y vegetal, todo era sostenido por la gloria de Dios. El sol no existía. Ahora, ¿qué es el sol? Pues el sol es una fuente de luz extraterrestre que llega a la Tierra de forma direccional. Y en esa situación, los polos de la Tierra reciben menos luz que lo demás y por eso se congelan. Al contraste de esto, la gloria de Dios no era una fuente de luz extraterrestre llegando a la Tierra de forma direccional, sino que era una fuente de luz omnipresente desde la Tierra misma. Eso significa que su luz física y su calor físico envolvían la Tierra completamente de manera uniforme. O sea que no existían regiones congeladas. Y esto resuelve los problemas y los misterios que han tenido a los científicos confundidos durante años y que los mantiene en tinieblas. Por décadas, los científicos y arqueólogos han estado encontrando huesos de dinosaurios y otros fósiles en sitios como la Antártica, Alaska, el norte de Canadá, Siberia y otros sitios congelados. Y no logran entender cómo reptiles de sangre fría pudieron haber sobrevivido en sitios como estos. No es posible. No tiene lógica. Al menos que busques respuestas en la Biblia. Si los científicos, biólogos, arqueólogos y demás estudiosos seculares se humillaran ante Dios, buscándolo a Él para entendimiento, escudriñando su palabra para sabiduría, llenarían tantos de los huecos, vacíos e inconsistencias que existen en tantas de sus teorías e hipótesis actualmente. Para todos los creyentes que se estén alistando para entrar en debate conmigo acerca de la edad de la tierra, no lo hagan. No es importante. Si tienes fe en Cristo y Él es tu Salvador y tu Señor y lo amas y tienes fe en Él, ¿qué importa la edad de la tierra? Pelear sobre eso o causar división sobre eso es lo más estúpido que podamos hacer. Lo importante es nuestra vida de santificación y obediencia a Dios. Como dije anteriormente, yo hice este video como para los que están buscando respuestas y miran en el ateísmo, ya que podrán pensar que la religión ofrece respuestas vanas y supersticiosas. Así que si tengo toda la razón en este video, o no tengo nada de la razón, o tengo la razón en algunas partes y en algunas otras no, el punto que quiero hacer es que hay muchísima más sustancia y muchísima más profundidad en temas bíblicos que tal vez la religión no ofrece bien o que usted cree que no existe en la Biblia. Así que no miren a los ateos para respuestas en la Biblia porque ellos no creen en la Biblia. Miren a Dios. Todo este video fue acerca de tres versículos. Génesis 1, 1, 2 y 3. 40 minutos hablando solo por tres versículos. Imagina todo el capítulo 1 de Génesis. Imagina todo el libro de Génesis. Imagina toda la Biblia. Es imposible en esta vida terminar de leer, estudiar y entender toda la Biblia. Pero nunca es muy tarde para empezar. Así que dale una oportunidad a Dios. Bueno pues, espero que hayan encontrado este video interesante o que les haya ayudado de alguna forma. Suscríbanse a mi canal. Tendré más videos de estos. Y nos vemos pronto. Que Dios los bendiga. Adiós.